Ligeras subidas en el IBEX 35 en una jornada marcada por Telefónica y el Banco de Inglaterra. Por un lado, la operadora española ha publicado los resultados correspondientes al primer trimestre del año y ha comunicado un beneficio de 298 millones, un 57% menos que hace un año. Los resultados han superado ligeramente lo previsto por los analistas, pero el negocio en España sigue sin convencerlos. Por otro lado, el Banco de Inglaterra ha cumplido el guión y ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. También se ha conocido el índice de precios de la producción en Estados Unidos, que ha caído más de lo esperado. El dato da así un balón de oxígeno a la primera economía del mundo, aunque ahora el foco está en el techo de deuda. Si republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo, Washington podría incurrir en impagos el próximo 1 de junio. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha avisado que esto podría provocar una crisis mundial. Por su parte, Jamie Dimon, consejero delegado de J.P. Morgan, ha anunciado que el banco celebrará una serie de reuniones o, como él lo ha definido, una sala de guerra para evaluar las implicaciones de un posible incumplimiento de pagos. En otro orden de cosas, ayer Disney publicó unos resultados poco convincentes. La compañía perdió 4 millones de usuarios en sus servicios de streaming, pero pudo compensar esto con un aumento de los precios. Asimismo, Disney ha anunciado que integrará Hulu, otro servicio de streaming, dentro de Disney+. Un saludo. Sonido de la compañía perdió. Un saludo. Dos MUCH. Un saludo.